Hola a todos, soy Chemi de bicicleta de confort, y tengo detrás de mi la bicicleta que voy a utilizar esta temporada 2013. La de la marca Cube, que distribuimos en exclusiva, modelo Reaction GTC, estas son las siglas de carbono, SL, que es super light, da un peso liger, en efecto, además tiene un peso de 10,5 kilos, y es una punta. Y lo más característico es el formato de ruedas, por supuesto, es un formato que está introduciéndose muy fuerte ya en España, de diámetro más alto, que está siendo ya probado en Estados Unidos, llevan ya 8 años con este modelo de rueda. Un cuadro en construcción de carbono, de alto módulo, con unas terminaciones impecables, de la mano de Cube, fabricante alemán, ahora mismo líder en su país, en bicicletas. Un crecimiento extraordinario en los últimos años, como toda la maquinaria alemana. El chasis, como vemos, es de carbono, alto módulo, diseñado y creado por la marca Cube, de origen alemán. Muy buenas terminaciones, sobre todo el pedalier, muy ancho, pura rigidez. Muy bien acoplado el freno de disco a los tirantes traseros. Cables empotrados, interiormente. Una opción muy estética, pero para los mecánicos un poco engorrosa a la hora de cambiar cables. La sujeción del desviador, muy bien resuelta, por parte de la marca Cube, sujeta al cuadro con un tornillo, y todo enlazado. La dirección, el formato es un octavo arriba y un quinto abajo, como ya vienen todos los cuadros, con este formato de dirección. Y un pedalier, pues, press fit también, sin rosca, muy fácil de sacar e introducir en un nuevo. Todos son mejoras para los mecánicos. La segunda parte más importante de una bicicleta es, sin duda, la suspensión. La suspensión de la marca Fox, completamente personalizada para este modelo de bicicleta. Es un rojo mate, que, acostumbrados a ver las Fox en color blancos, en esta ocasión, ha sido pintada en color rojo. La mejora de este año, en cuanto a Fox, se trata del cartucho CTD, un cartucho hidráulico estanco, que viene en la botella derecha, y el cual nos proporciona tres posiciones. Bien, la segunda parte más importante de una bicicleta, son, sin duda, las ruedas. Estas, en concreto, son las DT-Swiss, modelos MA40, que es fabricada en exclusiva para QB. Unas ruedas diseñadas por ellos, y fabricadas por DT-Swiss. Como vemos, el radio es recto, y va haciendo tres cruces, muy importante para la solidez de la rueda y rigidez. También los bujes son de color rojo, a juego de la bicicleta. Y el de adelante, pues el mismo, pero más pequeño, un poquito más bajo. Son rodamientos en las ruedas, y es una rueda bastante resistente. Las llantas, también, son de DT-Swiss, de 29 pulgadas. Bien, pues la cuarta parte importante de la bicicleta, el grupo, sin duda. El grupo, esta vez, pues, Montan Shimano, en transmisión, XT. En la escala de Shimano, XT, pues, el segundo mejor, digamos. Muy acertado, pues, la colocación de los triple platos. Por lo menos a mi gusto, pues, siempre tiene relación de cambios en todos los terrenos. El plato pequeño nos ayuda a los más duros, más tensos, junto con su piñón 36. Pues son desarrollos, pues, para todos los amantes del mountain bike, para tener todas las relaciones. Y que no nos falte de nada, que no nos falte primero, segundo y postre. Como debe ser, pues. Los frenos, pues, muy minimalistas. Cube ha recurrido a fórmula. El modelo en concreto es el RC de Tune, con multitud de regulaciones. Tiene, por ejemplo, para acercarnos la mano, que ya lo tienen bastantes. Unas con medio de un tornillito. Esto está en concreto, con una ruleta, muy sencilla. Y luego, pues, también tiene la posibilidad, pues, de poder tensar el circuito más de hidráulico. Dándole a la rosca, nos va cogiendo, o menos tacto. O un tacto más duro. Siempre buscando nuestras... Nuestros gustos para frenadas. Igualmente, el derecho que el izquierdo. Con un freno... Del estilo Center Lock, igual que los de Shimano. Un disco también, mecanizado. Alta calidad también. La pinza de freno es muy pequeña también, pero potente. Los discos, pues, son de 175 milímetros. Suficientes para frenarnos. Y que se ventilen también rápido. También son importantes en el panel de control. Pues, tenemos ambos mandos. Shimano XT. Ya conocidos. Insuperables. Una tecnología ya que no hace falta poco, poco IKEA que rascar, ¿eh? Aquí en... La verdad es que os ha llegado un momento en transmisiones que Shimano funciona de maravilla. Y las cubiertas son las que lleva a la casa, que es una muy buena cubierta, la Razzin Razz, de la marca Sualve. Y últimamente, pues, yo voy tubelizando todas mis bicicletas para probar también los sistemas. Este en concreto es de la marca Joes, que va muy bien. He aprovechado la misma cubierta con el kit de Joes. Y lleva su líquido, como podemos apreciar. A ver, sal. Bueno, ahora no va a ser ahí. Pero bueno, el líquido está haciendo su función, desellado. La verdad es que el tacto de la rueda sin cámara se inocula. Todo está preparado. Bien, preparada y lista para entrar en acción. En breve, será el día de la prueba. Yo voy a analizar al detalle y dar mi opinión lo más neutral posible. A ver qué tal resulta la Rueda 29. ¿Será el futuro de la Mountain Bike? ¿O hay cosas todavía por ver? Como próximamente, el tamaño de Rueda 27,5. Hay una incertidumbre aquí de ruedas, pero... Yo, en lo que cabe... Hay que probar. Y el día de la prueba... Nada de menos. El día es mío, mi compañera... Durante un año. He disfrutado con ella. Y... Pasaré un poco a la reserva. Reserva activa porque no me quita también de salir a los parqueos con ella. Me gusta completamente... Oye mi voz y transfíe en mi calor... Esta será mi mejor retransmisión... Oye mi voz y transfíe en mi calor... Esta será mi mejor retransmisión... No. No, no, no... No, no, no... No. No, no, no... No. ¡Suscríbete!